Pero si te sacó se retiene de ahí... Mira, ahora se ha visto el vídeo... Las tías no juegan tanto... No juegan tantos juegos de contacto Ellas con sus... Llegarán sus marujeillos así... en miniatura Y pasan mucho tiempo pues eso... Peinando, se lavando... Que son muy cosquetas todas ¡Auyo! ¡Chalo! ¡Practice! ¡Practice! ¡Chao! ¡Chao! Hello! ¡Namaste! ¡A la joven... ¡Sanquita! ¿Has reclamado? ¡Eh? ¡Vamos! ¡Que marco! ¡Está bien! Gracias por ver el video.